Hola chicas, ¿cómo están? Bienvenidas de nuevo a mi canal. Yo soy Jackie Flores y este es mi hogar. Creo que están sucias. Listo. Este... Chicas, qué gusto. Me da de volver a estar con ustedes, de verlas por aquí a todas. Ya están todas atentas. ¿Cómo han estado mis hermosas, mis bellas? Hoy es jueves, después de varios días que no les he grabado, pues ya ando por aquí. Ya de mi pierna, de mi rodilla estoy mucho mejor, pero que creen que ayer le tocó cita a mi papi y pues me tuve que ir caminando. A ver, déjenme las pongo aquí. Me fui caminando hasta el seguro donde está. Pues yo con mi cojeada que doy, este... Pues sí me lastimé, muchachas. Sí me lastimé un poquito. Ayer llegué bien cansada. Desde ayer les quería grabar, pero no llegué bien cansada, adolorida. Pero ya voy mucho mejor con mi rodilla. De todos modos, pues yo no paro. No se puede parar en una casa. Miren, ando haciéndoles manualidades. Ando haciendo un set de baño. Miren, por aquí les doy una entradita. Este ya estaba para que lo tiraran. Y dije, ¡no! Ahorita nada más le voy a pintar aquí de azul y ya quede. Pero miren, este es para el jabón. Y ahorita estoy haciendo el botecito que va para los cotonetes. Y bueno, pues a estos, a estos pobres, ¿cómo les he dado lata? Los pinto de blanco, de negro, de amarillo. Ahora van de azul. Y pues sí, todo eso lo van a ver en el canal de manualidades. Pero pues, dije, pues aquí les voy a decir a las muchachas buenos días porque apenas son... Van a ser las nueve apenas. Bueno, ahorita las veo. Chicas. Este, no les había grabado, mis amores. No les había grabado. Este, me puse a hacer de almorzar hace rato. ¿Qué vamos a traer para hacer de comer? Ahorita ya voy a hacer de comer. Este, voy a hacer una sopita de fideo y unas sopitas de papa con pepinos. ¿Qué más? Este, en la mañana hice... ¿Cómo se llaman? Este... Enchiladas suizas. Y nada más que... ¿Qué estaba buscando? El chitomate. Ay, Dios. Sí voy a hacer una sopita de fideo ahorita rapidito. En lo que... Ya las papas ya están cocidas. Estas ya las aventajé, ya las cocí. Y este, voy a hacer la sopita. Tenemos un gatito que vamos... Ese gatito es... El líder de la manada, por así decirlo. Es el que anda cuidando, pues, que no se arrimen otros gatos. También es el que les pega a todos los gatos. Que este... Que no son de su manada. Y anda, este... Pues, sí anda en las casas. La verdad, él anda en las casas viendo a ver que... Que este... Gatos aquí... Estaría en medio... De dos vecinas que tenían ratones. Pero ratonones. Una señora... La de acá de este lado... Tenía unas ratotas... Y unos ratones por donde quiera. Yo ni quería subir a atender muchachas. Porque me daban miedo. A mí los ratones me dan fobia. Tengo fobia. Y este... Y ella tenía... Pero un montón muchachas. Les digo que ya... Yo ya ni quería subirme a atender la ropa o a lavar. Y este... Y ya. Ya los terminaron los gatos. Por eso amo a mis gatos. Déjenme moler esto. Y ahorita vengo para seguirles contando. Bueno, les decía de mi gato. Como andan las azoteas para acá y para allá. Este... No se deja agarrar. Y ya queríamos esterilizarlo. Para que ya no ande, este... Pues en las azoteas de las casas. Porque no a toda la gente les gusta. Hay gente muy payasita. Y ayer me echaron la culpa de que se había comido la comida de un vecino. Que... Para mí no es verdad. Porque a mis gatos la comida así no les gusta. Ni las de aquí se quieren comer. Por ejemplo, les hago caldito de pollo. Les echo tortillitas y todo. No. Ellos quieren sus croquetas. Entonces, pues... Yo digo que no es cierto. Pero... Para evitar problemas con esta clase de gente. Y ya saben ustedes que siempre hay vecinos problemáticos. Y ese es de esos. Que cada ocho días se ponen a tomar. Trae gente de saber de dónde. Hacen su relajo. Un montón de groserías. Y bueno. Pues para evitar esa gente. Dice mi hijo. Ese gato es de mi hijo. Dice, pues no le voy a dar gusto que me mate mi gato. Lo voy a operar. Y lo tenemos en su... Pues en la caulita. No es caulita. Es como... Ahorita les enseño. Le hizo mi hijo. Ayer para que estuviera. Pero a mí me da no sé qué verlo allí. Entonces estamos encerrados. A piedra y lodo. Para que no se salga por las ventanas. Y este... Y esterilizarlo. El veterinario tiene tiempo hasta el sábado. Hoy es jueves. Y desde ayer que... Ayer en la tarde está... Está aquí. Entonces, ¿por qué? Pero pues bueno. Sí le hacía falta ya. Su esterilizar. Pero... Ya saben que la gente... Qué gente de vida. Ustedes no sean así. Ustedes sean bonitos. Este... Pues no sean metecasas. Dijo mi mamá. No anden metiéndose en las casas. Pero este... Pues sí, llévense bien con los vecinos. Al final de cuentas son los que vemos más que nuestra propia familia. Entonces, pues... Mejor se va a hacer buen vecino. Vamos a hacer las tortitas de papa. Miren, ya tengo aquí la papa. Y este... Así para que me vean. Vamos a hacer las tortitas de papa. La ensalada. Quiero lavar mi micro. Mi microondas. Porque ya está medio sucio. Y tiraron agua anoche en mi refri. Entonces hay que lavarlo también. Y pues sí. Miren, ya está medio sucio. Miren, ya está medio sucio. Love to hear your voice Not sleeping well And I know that you're right But you should know it You've been gone for way too long now If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would Even if you're gone I won't forget you You're all I know What I need and I ain't changing Even if you're gone I will remember You're all I know What I need and I ain't changing If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you I would, I would If I could lay down beside you I would, I would When nothing really matters That's all I wanna do I hope that you're safe and that I will see you soon If I could lay down beside you If I could lay down beside you I would, I would I would I would I would I would I would If I could lay down beside you I would If I could lay down beside you I would I would To I would As I can W topics A Sch U Oh, 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 oh ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video 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 Y besitos Gracias por ver el video Gracias por ver el video